¿Cuántos kilómetros quedan? Una distancia que no puedo medir Entra lejos de tu estela Y eso que se construye dentro de mí Fui acumulando jimeras Mientras trabajaba para sobrevivir Con la inquietud en las venas De vislumbrar solo humor en el porvenir Es que es tan triste de admitir Que aunque me esfuerces siempre estaré en ese hueco No habrán esfuerzo que al fin Compense esa ausencia y el dolor ¿Cuántos kilómetros quedan? Es una angustia que no puedo medir Yo sé que también te quedan Lo dice en tu silencio sin decir Siempre tuve esa bandera La que me dicta que tengo que seguir Abrazarla como sea Íntimamente poder concebir Una eclipsia triste de esplendor Es que es tan triste de admitir Que aunque me esfuerces siempre estaré en ese hueco No habrán esfuerzo que al fin Compense esa ausencia y el dolor Es que es tan triste de admitir Que aunque me esfuerces siempre estaré en ese hueco No habrán esfuerzo que al fin Compense esa ausencia y el dolor No me daba cuenta Que era un modelo a reconstruir Toma su tiempo Aprender que el motor Fue quien quería estar cerca Es que es tan triste de admitir Que aunque me esfuerces siempre estaré en ese hueco No habrán esfuerzo que al fin Compense esa ausencia y el dolor Es que es tan triste de admitir Que aunque me esfuerces siempre estaré en ese hueco No habrán esfuerzo que al fin Compense esa ausencia y el dolor Pese a dejarlo diluir En las aguas turbias del olvido Toda una vida Negando para seguir Intentando suponerle un delirio Otra vez la broma nos vuelve a cubrir Y la imagen del espejo se ha alterado Tu mirada fija en mi sin percibir Que tu dedo juega en tu pelo enredado Circularidad con la que hay que convivir Los sentidos que despiertan despacio Desea condenarlo a vivir En las frías mansiones del pasado Y aunque logre hoy de esta luna huir Y mañana ría de mi estado alterado Otra vez la broma nos vuelve a cubrir Si tu dedo juega en tu pelo enredado Un gesto sin pensar Una mirada sin querer Me vuelven a llamar Y vuelvo a caer En la broma de tu mar Me vuelvo a perder Y la verdad Y la verdad Nos inborn a dar En la broma de tu mar Un gesto sin pensar, una mirada sin querer Me vuelven a llamar y vuelvo a caer Un gesto sin pensar, una mirada sin querer Me vuelven a llamar y vuelvo a caer Un gesto sin pensar, una mirada sin querer Me volverá a llamar y vuelvo a caer En la broma de tu mar me vuelvo a perder Y nada, nada más importa Nada más importa Nada más importa Cuánta humanidad habrá quedado así Perpetuada en silencio, escondida en el tiempo Cuánta vida más habrá esperado así Para surgir de las tinieblas de mi control Lo vi corriendo y sé que ahora Dos líneas del tiempo al fin Surgen de un mismo prisma tiempo Todo aquello prometido y que no fui Todo aquello prometido y que no fui Lo encontrarás en el reverso bilocado de mí Todo aquello prometido y que no fui Sé que está ahí Sé que está ahí Se hizo su alimento Lo moldeó en secreto Cuánta culpa más Se levantaron en el confín Se levantaron en el confín De una decisión Que alberto Que alberto Que alberto siempre la razón Y así sin paz Pronto tu mundo vuelve a la normalidad Qué parte de mí Qué parte de mí No pude rescatar Ya no hay tiempo ni excusas ahora Todo aquello prometido y que no fui Todo aquello prometido y que no fui Lo encontrarás en el reverso bilocado de mí Todo aquello prometido y que no fui Sé que está ahí Y al final todo vuelve a la normalidad Y al final todo vuelve a la normalidad Y sigue así Y sigue así Y sigue así Gracias por ver el video